Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, Virgo. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Kenia Alfonso Pérez. Soy ángel o terapeuta cuas angélico y trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y los elementales. En el día de hoy te traigo un poderoso baño regido por el alcánquel San Rafael, que es tu alcánquel regente y más ahora que va a acontecer la luna nueva en tu signo, en Virgo, que es una luna que va a traer tantas cosas positivas, tantas cosas bonitas para ti, Virgo, que realmente te vas a sentir como que esta energía es tu propia energía, es tu fuerza, es tu creación. Es el momento de sembrar, es el momento de esperar eso que tanto deseas, que ya se va a lograr de manos del arcángel San Rafael, que es tu alcánquel regente. Como dice, arcángel Rafael, lograré los sueños de Virgo con mucha fuerza. Entonces acá te traigo este poderoso baño, Virgo, para que te lo des, para que te sientas cargado o cargada de energía, para que veas que las cosas van a ir fluyendo de acuerdo a un orden divino donde nada te podrá detener. Recuerda que esta luna es para abrir nuevas energías y sobre todo abre una temporada de eclips, una temporada de fuerza, de energía. ¿Qué vas a necesitar? Pues flores blancas para abrir tu camino, flores rojas para espantar lo malo y flores amarillas para la comunicación. Te vas a dar un baño con flores blancas, amarillas y rojas y le vas a poner una ramita de canela para que atraiga, para que fortalezca tu energía, Virgo. Si te gustó el video, déjame un comentario, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte y darle me gusta. Recuerda, como siempre te digo, que tú eres una semilla de luz que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones, salud, que esle. Muchas bendiciones y muchas cosas buenas para todos.